Me quedo sin hablar, viendo como baila Chiquilla baila, baila por a mi, tan dulce como el vino que lleva mi alma Malvada cada noche hasta llegar el alba, eterna locura es mi perfición Chiquilla baila, baila por a mi, tan dulce es el veneno que lleva sus besos Seduce con mirada llena de inocencia, me muelo por ella, lo quito de amor Lo quito por ella, me queda dos velas, ay porque la noche maltrata mis penas Me siento perdido en mi eterno vacío, maldita sonrisa se llevo mi vida Pero esa mirada traiciona mi alma Me quedo sin hablar, viendo como baila Chiquilla baila, baila por a mi, tan dulce como el vino que lleva mi alma Malvada cada noche hasta llegar el alba, eterna locura es mi perfición Chiquilla baila, baila por a mi, tan dulce es el veneno que lleva sus besos Seduce con mirada llena de inocencia, me muelo por ella, lo quito de amor Chiquilla baila, baila por a mi, tan dulce como el vino que lleva mi alma Malvada cada noche hasta llegar el alba, eterna locura es mi perfición Chiquilla baila, baila por a mi, tan dulce es el veneno que lleva sus besos Seduce con mirada llena de inocencia, me muelo por ella, lo quito de amor Chiquilla baila, baila por a mi, tan dulce como el vino que lleva mi alma Malvada cada noche hasta llegar el alba, eterna locura es mi perfición ¡Gracias!